Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Es del 1 al 5 de junio. Nuestro campo formativo, como lo tenemos aquí, es exploración del mundo natural y social. Nuestro aprendizaje esperado es conocer unas fuentes de contaminación del aire, agua y suelo, propone medidas para su preservación. Estamos viviendo en la actualidad situaciones que están contaminando a nuestro planeta y hay consecuencias de esta contaminación. Entonces, nosotros tenemos un mundo que debemos cuidar. Es un compromiso que como buenos ciudadanos nosotros tenemos. Bueno, las actividades que vamos a realizar, yo les voy a invitar a papá y a mamá que nos apoyen. Esta es una actividad muy importante porque no estamos en la escuela. Recuerden que nosotros los maestros en la escuela les ayudamos y trabajamos mucho también conceptos. Ahorita los conceptos vamos a trabajarlos muy poco porque lo que queremos trabajar es que ustedes aprendan a conocer cuáles son esos factores que contaminan nuestro ambiente y cuáles son algunas acciones que podemos realizar para poder favorecer su preservación. ¿Ok? Entonces, para ello, primero, pues vamos a analizar un poquito cómo es nuestro planeta. Bueno, siempre, nuestro planeta siempre lo hemos visto como una esfera redonda, redonda, donde la mayor parte es agua y tenemos porciones de tierra. Pero nuestra tierra tiene selvas, tiene bosques, que son los que ayudan a mantener sano nuestro planeta. Son como sus pulmones. Así como nosotros, el ser humano, tenemos unos pulmones que tenemos que estar llenando de aire para poder sobrevivir. Así nuestro planeta. Entonces, él se alimenta, se mantiene o permanece a través de las selvas, los bosques, todas las áreas verdes que nosotros conocemos. Para ello, pues vamos a tratar de por ahí en casita, junto con papá o con mamá, para ello invitamos, si se puede, toda la familia, excelente. Si no, con papá o mamá o el adulto que esté contigo. ¿Ok? Y para eso vamos a necesitar el apoyo de tres videos, porque con base a esos videos que ustedes van a observar, van a darse cuenta qué está ocurriendo en nuestro mundo, qué está pasando. Aunque ahorita por la contingencia, pues nuestro mundo está descansando, está respirando, está llenando sus pulmones, donde se está restaurando un poco, pero aún así, pues tenemos ocasiones en las que nosotros mismos contaminamos nuestro planeta, ¿verdad? Un ejemplo. Cuando ustedes van a la playa, o cuando iban a la playa, o cuando vayan a la playa, cuando termine esta contingencia, se van a dar cuenta. Mira, ahorita nuestras playas están limpias, pero con el paso del tiempo el ser humano comienza a tirar, pues, botellas, las bolsas de las abritas, bolsas de plástico, los materiales que llevan a la playa, todo lo dejan ahí. Mucha gente no es consciente de guardar o de llevar esos materiales al lugar donde corresponde. Cuando tú salgas y puedas salir a la playa, pues, lleva tu bolsita junto con mamá, y cuando termine su paseo en la playa, pues, recoger toda esa basura, meterla en una bolsa, y si no hay dónde depositarla, pues, te la llevas a tu casita, y cuando llega a esta casita, lo pones en algún depósito de basura, ¿ok? Bueno, ¿tú qué sabes del medio ambiente? Bueno, esto es muy importante, y por ahí, en esta actividad requerimos el apoyo de mamá para que te ayude, anotando las preguntas y que tú vayas dando esa respuesta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué conoces de tu planeta? Y nuestros videos que vamos a ver están en YouTube y los vamos a encontrar. El primer video se llama El monstruo de la basura. Vamos a analizar este video. Vamos a observar los personajes que salen ahí. ¿Qué acción realiza cada uno de ellos? ¿De acuerdo? En la siguiente, en el video número dos, se llama Contaminación Ambiental. Así está el nombre, Contaminación Ambiental. Y ahí vamos a observar qué factores son los que contaminan el ambiente. Y también nos da algunas acciones que podemos llevar a cabo. Y la tercera es un video. Se llama Canción sobre el reciclar. Chicos, ustedes en alguna ocasión dentro del salón han realizado consumir, algunas acciones de cómo reciclar materiales, ¿verdad? Y durante las clases que hemos estado llevando a cabo, todo el material que hemos utilizado es material reciclado, ¿verdad? Como cartón, cajas de leche, botes, palitos, piedritas. Entonces, todo ese material se puede reutilizar para un trabajo creativo, ¿ok? Entonces, van a ser tres videos que vamos a observar. Después de ver esos tres videos, por ahí mamá les va a ayudar con un cuestionamiento qué acciones realizan las personas, positivas o negativas. ¿Contaminan el ambiente o cuidan el ambiente? ¿Y qué poder hacer con tantas botellas de agua que a veces tiramos a la basura? Podemos darle una utilidad, ¿ok? Cuando ustedes tienen respuesta, mamá, vamos a realizar un dibujo de esas acciones que ustedes quieren, ¿ok? Y recuerden muy bien, ese dibujo lo van a guardar en su carpeta de evidencia. Papitos, se les invita a todos, porque yo sé que están los niños viendo el video, pero también hay papás que están observando los videos para saber que van a trabajar con sus hijos. ¿Por qué ustedes están trabajando en sinergia con ellos? Entonces, por ahí les pedimos que ese dibujo que sus hijos van a realizar, lo guarden en su carpeta de evidencia. Y también nos los hagan llegar a través del correo de cada maestra de primero, ¿ok? Porque va a ser una forma como nosotros vayamos trabajando el proceso de aprendizaje de sus hijos y cómo los podemos también evaluar a distancia, ¿sí? Porque también, pues, no sabemos si vamos a regresar o no, pero si no regresamos, tenemos un instrumento con el cual podamos favorecer los aprendizajes de sus hijos, ¿ok? Bueno, después de que tú hayas hecho tu dibujo y que lo vayas a enviar junto con mamá, vas a identificar algunas acciones que se realizan en tu colonia. Bueno, yo por aquí voy a poner algunos dibujos de algunos factores de contaminación, ¿sí? Aquí tengo el primero. Este es un factor de contaminación. Las grandes fábricas, ¿en dónde arrojan sus desechos? Pues, muchas fábricas, los desechos que generan, los desechan en el mar, ¿sí? Hacen grandes tuberías que desembojan en el mar y es como nuestro mar se contamina, ¿sí? Entonces, aquí tengo el primer factor de contaminación, las fábricas. Otro factor que tenemos por ahí son las pinturas al ozono, ¿sí? Porque generan un gas que se esparce y que contamina el aire, el cual hace que nuestro mundo se perjudique en su capa de ozono, ¿sí? Entonces, evitar utilizar pinturas de ozono. Estos son algunos, ¿eh? Tú, con mamá, te van a surgir por ahí otras ideas que también puedes hacer. Bueno, aquí tenemos sol. Así como en las fábricas, también en las casas, donde la gente no utiliza gas, y algunos usan carbón, usan leña, usan materiales que generan humo. El humo es un factor contaminante muy grande, ¿por qué? Porque no solamente contamina nuestro mundo, ¿no? Sino que también nos contamina a nosotros porque respiramos ese humo, no solamente de las casas, también aquí lo vimos en las fábricas, no solamente los desechos, sino también el humo que generan las fábricas. Como en las casas, contaminan nuestros pulmones y contaminan nuestro mundo, ¿ok? Vamos a colocarlo por aquí. Tenemos uno más. Este es un poquito difícil de que podamos combatirlo, pero sí podemos, ¿verdad? Porque todos nos movemos a través de un auto, de un medio de transporte, ¿verdad? Los automóviles, entre más antiguos sean, pues generan más humo y eso también contamina nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar, pues, de lo menos lo que sea posible, movernos en automóvil. Si podemos movernos en un medio de transporte, adelante. Si no podemos hacerlo, pues no, no hay de otra forma, pues tenemos que utilizar el automóvil, ¿verdad? Porque a veces papá, pues, requiere llegar urgentemente a su trabajo y requiere utilizar su vehículo. Entonces, pero si yo mantengo en buen estado el vehículo, pues, lógicamente, no va a contaminar el ambiente, ¿verdad? Entonces, estos son algunos factores. Hay muchísimos más, ¿sí? Muchísimos más que ustedes, junto con mamá y con papá, pueden ir analizando ahí en casita. ¿Cuáles son los que observan en su colonia? Bueno, ahorita no salen, pero pues sí se conocen, ¿verdad? O ¿cuáles son los que se observan en nuestra comunidad, aquí en Cancún, en Benito Juárez? Entonces, vamos a analizar cuáles son esos factores de contaminación. Para poder nosotros combatir esos factores, podemos implementar algunas acciones. Y algunas de esas acciones que yo les voy a poner acá, son muy fáciles, ustedes la pueden hacer. Y que ya en una clase anterior, ustedes pudieron hacerla. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo los niños? Están plantando árboles. Bueno, quizás en tu casa, por el espacio, no puedas plantar árboles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es pequeña o porque no hay mucho espacio, pero sí puedes plantar en macetas, ¿verdad? En macetas. Por aquí vamos a colocarla. Bueno. Y tenemos otra puerta. Son dos niños, plantando, ¿verdad? Y aquí en la escuela, cuando ustedes venían, nosotros estuvimos trabajando de hacer operación hormiga por ahí. Y mantener nuestro salón limpio. Toda la basura al bote, ¿verdad? Entonces, para evitar contaminar el ambiente. Pero también ahí en tu casita, mamá, tiene que limpiar fuera de la casa, para que no haya mucha basura, ¿verdad? Porque a veces hay gente que no está acostumbrada a limpiar sus casas, sus calles. Pero la gente que sí está acostumbrada a mantener ese cuidado, pues trata de limpiar su espacio, la fuera de sus casas, ¿verdad? Y podemos hacer ese gran trabajo. Porque si nosotros no limpiamos, no recogemos la basura de la calle, esa basura corre en la calle. Y cuando llega una lluvia, ¿qué hace? Jala toda la basura y las lleva a las coladeras, a las alcantarillas. Entonces, eso hace que se vaya por ahí. ¿Y en dónde va a ir a desembocar? Al mar, ¿verdad? Se va a ir al mar. Y entonces, no solo estamos contaminando el suelo, sino también el agua. Aquí estamos hablando de tres factores de contaminación. El aire, el agua y el suelo. Aquí tenemos un ejemplo del aire a través del humo, ¿sí? Y también es tirar la basura. Bien, en esta parte vamos a observar. Estos niños tienen un bote de basura. Ya recolectaron la basura en un bote. Pero si ya no hay dónde depositarla, pues se va al suelo, ¿verdad? Y esa basura se va a las coladeras, a las alcantarillas. Y también va a ir a desembocar en el mar. Y la otra que tenemos aquí, pues ya te abrimos las tres. El aire, el agua y la tierra, ¿ok? Vamos a realizar algunas acciones. Ustedes van a trabajar ahí en casita con mamá y con papá. Un dibujito de lo que observamos, de los videos, ¿sí? La contaminación. ¿Y qué vamos a hacer para ayudar a nuestro planeta? Entonces, las acciones también las vamos a hacer en una hoja. ¿Sí? Y esas hojitas las van a guardar en su carpeta de evidencias para que nosotros tengamos un mundo feliz, un mundo sano. Ustedes observan acá, nuestro planeta tiene una carita feliz y sonriendo por las acciones que están realizando los niños de cuidar el medio ambiente, de preservarlo de todo lo malo que hay para que tengamos un mundo sano, pero también para favorecer la salud de nosotros, ¿ok? No se olviden de guardar las evidencias. Estamos pidiendo las evidencias que estén en una carpetita, en una cajita, como ustedes la puedan, en la que puedan guardarlas. Que nos las hagan llegar a través del correo electrónico y que esas las guarden porque más adelante las vamos a requerir. Entonces, chicos, este fue el tema de cuidemos el suelo. ¿Cuáles son los factores de contaminación? Bueno, vamos a trabajar esa parte. Espero que les guste la actividad, sobre todo cuando vean sus videos. Espero que les guste y que puedan lograrlo trabajar de manera favorable junto con papá y con mamá. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Adiós.